Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad, que a mí se quiera instalar, acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir, no sé cómo consigo soportar la situación. De un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará.